Juan Pablo, primero, ¿cuál es el cuadro de situación hoy en los aeropuertos nacionales y cuál es el calendario que ustedes planifican de acá en el corto plazo? Bueno, en el corto plazo, por lo pronto mañana, vamos a hacer una asamblea en conjunto con los otros sindicatos aeronáuticos en Ezeiza a las 9 de la noche. Y después la semana que viene, no recuerdo bien el cronograma, pero tenemos asambleas en Córdoba, Mendoza, en Ezeiza nuevamente y en Aeroparque nuevamente. Y lo que estamos reclamando es una recomposición salarial acorde a lo que ha sido la inflación. Estamos un 72% abajo de acuerdo a la inflación en los salarios. 70% parece un número interesante, Juan Pablo, para los trabajadores de los aeropuertos. Preguntarte si en estos días recibieron o una propuesta o al menos una convocatoria a reunión. Recibimos de parte de Aerolíneas Argentinas una propuesta con, por ejemplo, el mes de junio cero ajuste, después el mes siguiente nos ofrecían un 3,5% cuando la inflación fue 4,5%. O sea, siempre por debajo de la inflación. Pero ya de por sí, partir con un 0% en el mes de... No era mayo, perdón, era mayo, no junio. Es una falta de respeto para todos los trabajadores. Además, estamos desfasados, quedamos desfasados entre los meses de noviembre y diciembre, que también la inflación fue un 25% en diciembre, 12 y pico en noviembre, y hemos recibido cero de ajuste también paritario en esos meses. Así que venimos trayendo eso del año anterior, más lo sumado a lo que va de este año. Así que desde que este gobierno asumió, estamos un 72 y algo por ciento por debajo de la inflación. Ahora, Juan Pablo, cuando ustedes se sienten en una mesa paritaria, sea en el lugar donde sea, en la Secretaría de Trabajo y demás, y reciben la propuesta de un 0%, ¿qué lectura política haces de eso? Y la lectura política es clara, que nos están llevando a este conflicto. Por eso tenemos que ser cautos, y por eso es un conflicto, y son asambleas que anunciamos con 10, 15 días de anticipación. Pero bueno, evidentemente el gobierno quiere este conflicto, y no le importa, o cree que, no sé, por ahí que le conviene, perjudicar a los pasajeros. ¿Crees que es un operativo desgaste? Sí, por supuesto, es un operativo desgaste, y es un operativo de achique de Aerolíneas Argentinas, y un operativo también para ahogarnos, como Aerolíneas quedó fuera del paquete de empresas a privatizar en la ley bases, yo personalmente creo que es un operativo desgaste, y de ahogamiento, y de achique. Hablas de desgaste en cuanto a Aerolíneas Argentinas, ahora, ¿también el desgaste para los gremios? Sí, por supuesto, por supuesto, para los gremios y para los trabajadores y trabajadoras. Por eso, mientras algunos medios hablan de paro salvaje, nosotros le decimos a la sociedad, a todo el mundo, que son asambleas, no son paros salvajes. Y no son paros salvajes justamente porque sabemos que la estrategia del gobierno es esa, llevarnos a un paro salvaje, de verdad, llevarnos al desgaste, llevarnos a la confrontación. Entonces tenemos que ser muy medidos con la estrategia que llevemos adelante para también cuidar a los compañeros y compañeras. Gracias. A ustedes.